una de las más conocidas con respecto a Eloy Alfaro y el ferrocarril. La foto perteneciente al archivo histórico del Guayas y al Banco Central reposa en la fototeca bajo esta descripción. Ambato 1908 En primer plano, un vagón de ferrocarril en el que se encuentra el general Alfaro junto a dos personas más en la inauguración de su magna obra. Junto al vagón, hay un grupo de nueve personas entre las que se ve un niño al fondo, montañas. Pero existe una forma de saber quiénes acompañaban al general ese día y con respecto al tren, qué tipo de máquina era quién la fabricó estas y muchas más son las incógnitas que despejaremos en este nuevo álbum de fotos. Bienvenidos. Se llama un ferrocarril la persona que está en el centro pareciera a Eloy Alfaro Solo es Eloy Alfaro veo los demás la verdad que no los distingo no los distingo a los demás Esta fue en Durán Sí, no sé Tal vez Puede ser alguna parte de la tierra Sí, sería silvante Recordar es difícil, pero no imposible Volviendo a la descripción si bien es bastante vaga sí nos da dos elementos importantes en la investigación el posible lugar y la fecha Ambato 1908 en la inauguración del ferrocarril en la ciudad Nos encontramos con el primer error histórico Es imposible que esté hablando de la entrada de la máquina en la tierra de las flores y las frutas pues esta había llegado ahí en 1906 La descripción corresponde sin duda a la salida de Ambato para llegar a Quito hecho que se dio el 25 de junio de 1908 con la comitiva presidencial a bordo ¿Pero quiénes estaban junto al presidente en esa foto? Pensamos que lo que no podían decirnos los expertos quizá los descendientes sí podrían En esta foto está Pedro J. Montero que fue el colaborador más cercano del general Alfaro Comenzó su lucha junto al general cuando Pedro J. Montero tenía 31 años Pedro J. Montero lo llamaban el tigre de bulubulo La confianza que tenía el general Alfaro en él era suprema Era el hombre que daba la vida por él Es más, él probaba de sus alimentos antes de que el general Alfaro lo hiciera ya que una vez en Panamá mandaron unos dulces envenenados y gracias a Dios que esos dulces cayeron al piso se los comió un perro y el perro se murió Sin duda alguna si tomamos cualquiera de las fotografías del famoso montonero apodado el tigre del bulubulu que circulan en libros de historia y en la red encontramos entre su rostro y el del hombre que aparece a la derecha del general Alfaro un enorme parecido Libros como La hoguera bárbara de Alfredo Pareja Díaz Canseco En su página 183 relatan también la hermandad de estos dos personajes Llamaba a Montero ya general de la república y le decía Pedro, ven a hacerme el suero salado El general Montero con su ancha risa montuvia se quitaba el uniforme vestía el delantal y amasaba el bolón de plátano verde relleno con chicharrones y cómicamente se cuadraba Están cumplidas sus órdenes mi general Entonces se ponía a la mesa orgulloso de sentarse junto al viejo caudillo de los tiempos heroicos A la izquierda del presidente un caballero vestido a la europea con traje y bombín de bigote alto y pasados los 50 que sostiene un gran libro o algo que parecieran ser unos planos identificarlo un reto Wellington ha sido por algún tiempo guía en Ciudad del Faro y mientras ejecutaba su guianza hace algunos años tuvo un encuentro con varias personas que buscaban rastros sobre un antepasado italiano entre él estuvo un personaje llamado Patricio Lorenzo Machado Sandretti quien me aseguró que tenía una fotografía en la cual se muestra aquí en esta parte entonces él también me aseguró que el personaje que nosotros teníamos con mi congo se llamó el ingeniero Pedro Lorenzo Sandretti italiano que estuvo a cargo de ciertas obras en lo que es a la OSID se encargó también gracias al general el señor Alfaro que le dio potestad para que él hiciera ciertas instrucciones entre los que están abajo del vagón hay pueblos que ansiosos querían retratarse junto al ferrocarril de muchos jamás sabremos nada pero entre ellos medio borroso aparece llevándose la mano a la boca un individuo que fue el cerebro detrás de la obra de Alfaro pero ¿quién era? Están bonitos sus zapatitos pero creo que los ha comprado muy grandes ¡Sí! ¡Los compré grandes! ¿Y cómo así?